Para todos aquellos que aman la velocidad, que aman la carretera, que aman sentir ese viaje tan chido, que es estar en algo como esto. Y esta es lo que más o menos dice... Por la carretera tú podrás volar, y eso nunca nadie lo podrá parar, por el desfanto tú podrás correr y acelerar hasta más de cien. Voy por la carretera, voy queriendo volar, voy... Prende tu máquina y a despegar, porque el asfalto no podrá esperar, Siente conmigo la velocidad, viajemos juntos a la eternidad. Voy por la carretera, voy queriendo volar, voy... No, 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 no... ¡Oh, no, 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 no! ¡Ah! ¡Ah! La adrenalina corre por mi piel, acelerando hasta más de cien, Siente conmigo todo este poder, viajemos juntos al amanecer. Voy por la carretera, voy queriendo volar, voy llegando a un final. ¡Ah!